La variante del Lexus UX 250HF Sport 2019 es la más deportiva de la gama. Incluye una parrilla de diseño exclusivo con un patrón de malla creado mediante distintas piezas en forma de L. El UX 250HF Sport está equipado con un sistema híbrido de nueva generación. Con una potencia total de 178 caballos, el UX 250HF Sport combina una elevada eficiencia de combustible con una conducción suave, natural y ágil. El nuevo motor de 2 litros y 4 cilindros en línea es uno de los más eficientes de su categoría, gracias a los revolucionarios asientos de las válvulas de admisión creados por láser con un nuevo perfil de puertos de admisión y una elevada relación de compresión 13-1. El sistema híbrido del UX combina este nuevo motor de combustión con dos motores generadores eléctricos en un transeje híbrido de nueva generación que ahora es más compacto, más ligero y con menos fricción interna que los sistemas híbridos anteriores de Lexus. El cambio Sipsmatic secuencial desarrolla una fuerza de frenado con gran respuesta en seis pasos, creando una sensación similar a una transmisión manual, por medio de las levas montadas en el volante o la posición S de la palanca de cambio. La velocidad a la que el sistema híbrido puede apagar el motor de gasolina, por ejemplo al circular por tramos largos cuesta abajo, se ha elevado hasta los 115 kilómetros por hora. El UX 250 HF Sport está disponible con tracción a las ruedas delanteras o con tracción eléctrica a las cuatro ruedas E4. El sistema a las cuatro ruedas E4 emplea un modo generador aparte, integrado en el diferencial trasero. La distribución de potencia entre los ejes delantero y trasero se optimiza automáticamente mediante el control de estabilidad del vehículo. En los modelos F Sport equipados con AVS se puede escoger entre cinco modos de conducción distintos, Normal, Eco, Sport S, Sport S Plus y personalizado. El UX F Sport puede ir equipado con una versión hecha a medida para el UX del sistema de suspensión variable adaptativa AVS. Este sistema incrementa la fuerza de amortiguación para reducir al mínimo el desplazamiento en las curvas o al cambiar de carril. El paragolpes delantero del F Sport es exclusivo y cuenta con unos grandes faros antiniebla biselados con molduras en forma de L y el mismo patrón de malla que la parrilla. Un paragolpes trasero renovado y un acabado negro intenso en las molduras delanteras y traseras completan la imagen del característico F Sport. El interior exclusivo del F Sport incorpora asientos delanteros deportivos hechos con una técnica de espuma integrada desarrollada por primera vez para los modelos Lexus F que ayuda a que los asientos se adapten al cuerpo del ocupante. El pack lo complementa el volante F Sport de cuero, la palanca del cambio de marchas acabada en cuero, el reposapiés de aluminio y los pedales de aluminio. El F Sport cuenta con una gran pantalla TFT LCD de 20,3 centímetros 8 pulgadas que varía en función del modo de conducción seleccionado. Todos los modelos UX 250H F Sport están equipados con múltiples sistemas de seguridad pasiva y activa y novedosos sistemas de ayuda a la conducción. Cuentan con el Lexus Safety System Plus que incluye control de crucero con radar dinámico a cualquier velocidad, sistema de seguridad precluición con detección de peatones, sistema de mantenimiento de la trayectoria con aviso de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección, reconocimiento de señales de tráfico o control adaptativo de luces de carretera, entre otros. Gracias. 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 Gracias.